Presentamos hoy una iniciativa no legislativa en el Congreso y lo hacemos con muchísimo orgullo y muy conscientes de nuestra memoria. Ayer hacíamos una ruta caminada por la memoria, la memoria LGTBI de la ciudad de Madrid y hemos estado desde la Plaza del Sol conmemorando, recordando la primera manifestación que hubo en Madrid, no la primera que hubo en España, que fue un año antes, los 40 años de esa primera manifestación en la que estaban en primera línea las mujeres trans y estaban reclamando los derechos de la comunidad LGTBI de todas las personas por tener una sociedad más diversa, más feliz y con pleno derecho de toda la ciudadanía. Y en esa ruta fuimos viendo también otros espacios, donde por cierto estaba también la carrera de San Jerónimo y teníamos en mente a Gloria Fuertes, teníamos en mente a Elena Fortun, teníamos en mente a Federico García Lorca y por último acabábamos poniendo una placa conmemorativa en el Teatro Kamikaze Pavón, donde recordábamos a Miguel de Molina y recordábamos a todas aquellas personas que lucharon por los derechos de la comunidad LGTBI y por los derechos de la sociedad en su conjunto y también por todas las que están por venir y por esa reivindicación conjunta que estamos haciendo de derechos. En ese sentido aprovechamos también para decir que lamentamos el ritmo que está llevando la ponencia de la Ley de Derechos e Igualdad LGTBI nos parece que una vez que se había aprobado su toma en consideración en el mes del pasado septiembre de 2017 deberíamos haber dado una respuesta parlamentaria mucho más rápida a la tramitación de esta ley no es por nuestro grupo parlamentario Unidas Podemos en Comú Podem en Marea que esta respuesta no esté siendo la que pensamos que debería y confiamos en que tanto el nuevo Ejecutivo como también ahora la nueva disposición que tiene la Cámara haga que sea mucho más rápida esta tramitación y que esté a la altura de las demandas que tienen los colectivos LGTBI que han estado detrás del trabajo de esa ley. Esta proposición no de ley que presentamos se enmarca dentro de un proyecto global del Grupo Confederal por los derechos de las personas LGTBI en concreto esta proposición no de ley pretende hacer justicia a todas aquellas personas homosexuales sobre todo y mujeres trans que fueron represaliadas durante el franquismo creemos que nuestro país ha sido pionero en muchos derechos LGTBI y que sin embargo continúa con esta anomalía que no se ha hecho justicia, no se ha indemnizado, no se ha visibilizado esa represión a la que fueron sometidas las personas LGTBI en unos días donde estamos viendo la fuerza y el empuje de los colectivos LGTBI del movimiento LGTBI creemos que es de justicia recuperar su memoria, cómo lucharon durante el franquismo cómo las mujeres trans se pusieron en primera línea y fueron represaliadas por reivindicar su derecho a ser quienes sentían ser y como digo se enmarca en un proyecto global de derechos de las personas LGTBI y de recuperación de la memoria creemos que no hay derechos sin recuperación de esta memoria, sin visibilización de un pasado injusto como decía mi compañera Sofía, estamos actualmente en la ponencia de la ley LGTBI una ley que recoge por ejemplo la creación de un centro de memoria histórica LGTBI o de archivos específicos LGTBI en todas las bibliotecas estatales una ley completísima con 99 artículos que aborda los derechos LGTBI desde un punto de vista estructural por tanto no está solo dirigido a las personas LGTBI que por supuesto sino a la sociedad en su conjunto, a una sociedad plural, a una sociedad rica, a una sociedad diversa instamos a todos los grupos a que esta sea la legislatura de la diversidad de los derechos LGTBI instamos también al gobierno a que se sume a celebrar esta diversidad en esta legislatura nos parece fundamental y esta PNL es un paso más para reivindicar esos derechos y esta memoria del colectivo Bueno desde el área LGTBI estatal de Podemos en estos días del orgullo queremos hacer un esfuerzo un esfuerzo que además debería haberse hecho hace mucho tiempo por reconocer a todas esas personas que fueron represaliadas me gustaría poner el énfasis en concreto además en las mujeres que pertenecen a la comunidad LGTBI y recordar cómo las mujeres transexuales estando en primera fila fueron las que por su visibilidad y su activismo más sufrieron fueron negadas en su identidad, las consideraban hombres homosexuales y por esas dos leyes del franquismo, la de peligrosidad social y la de vagos y maleantes ellas junto a los hombres homosexuales eran encarceladas y también introducidas en campos de concentración porque prácticamente podemos hablar de campos de concentración En cuanto a las mujeres y la sexualidad de las mujeres en general recordar que una de las claves del franquismo es el machismo recalcitrante de ese régimen por el cual las mujeres no tenían sexualidad y por ejemplo ni siquiera era imaginable que pudiera haber mujeres con orientación del deseo hacia otras mujeres entonces las lesbianas evidentemente eran invisibilizadas y aquellas que ejercían un fuerte activismo, aquellas que eran muy visibles eran también encarceladas o incluso psiquiatrizadas que era lo habitual en instituciones mentales Creo que es el momento para en este 2018 hacer este repaso histórico porque creo que tenemos una duda pendiente con esta parte de la sociedad creo que como sociedad les debemos un reconocimiento por la labor que hicieron desde luego que todas esas condenas por peligrosidad social y vagos y maleantes aunque sea posteriori, tienen que ser revocadas y en todo caso lo que yo diría es que mirando de cara al futuro lo que nos gustaría es que nuestra sociedad creciera con la diversidad considerada como un valor a cultivar y que para eso es imprescindible en todo caso hacer honor a Miguel de Molina a Gloria Fuertes pero también a tantas otras y tantas otras personas anónimas que fueron represaliadas e injustamente encarceladas por ser quienes eran o por amar a quienes amaban Hace 40 años no solo de la primera manifestación del Orgullo en Madrid sino hace 40 años justamente de la despenalización de la homosexualidad y la transexualidad en nuestro país De hecho con la ley de amnistía no se amnistió a miles de personas que habían sido condenadas por transexualidad o por homosexualidad Nosotros decimos que 40 años bastan 40 años son suficientes Y lo que estamos pidiendo justamente con esta propuesta al gobierno es que actúe Y para nosotros que actúe es no solo recuperar la memoria de estas personas sino sobre todo declarar nulos todos los juicios y todas las sentencias por homosexualidad por transexualidad o por cualquier tipo de orientación sexual y demás que se produjeron durante el franquismo Asimismo demandamos lo que hemos demandado siempre el acceso a la justicia Creemos que en este país las víctimas no han podido acceder a la justicia No se ha podido juzgar el franquismo No se ha podido juzgar a torturadores No se ha podido juzgar a criminales Creemos que 40 años son suficientes 40 años después se debe de juzgar al franquismo Se deben de eliminar todas las condenas y declarar nulos todos esos juicios No solo es la mejor forma de recuperar la memoria de todas aquellas que lucharon por esta democracia sino sobre todo es la mejor forma para asegurar que no se vuelva a repetir lo que pasamos hace 40 años No se ha podido juzgar al franquismo No se ha podido juzgar al franquismo No se ha podido juzgar al franquismo No se ha podido juzgar al franquismo